¿Cómo estás? Cucu, cucu Abre, abre Ajá ¿Cómo estás? Acabado Ea, ea Eso sí Ea, ea Pero Qué lindo es tu cucu, cucu Tan bello es tu cucu Cucu Beso a ti tu suavecito Cucu Qué lindo es tu cucu Cucu Cuando te pones patalón Cucu Y te toques por detrás Cucu Se me suena el corazón Cucu Y te quiero más y más y más Cucu No me canso a mirar Cucu Pero yo quiero tocar Cucu Hasta con tu marita Cucu Yo quiero una tocaita y da Cucu Qué lindo es tu cucu Cucu Tan bello Cucu Beso a ti tu suavecito Cucu Qué lindo es tu cucu Cucu No te metas conmigo Cucu ¿Por qué? Porque te doy la calcetada Y se me pone la vela Y se me pone la vela Y se me pone la vela Ea, ea, ea Ea, ea No te metas con mi cucu ¿Por qué? No te metas con mi cucu ¿Por qué? Yo sé que tienes dos mujeres Cucu Así que deja mi cucu Cucu Si me pongo pantalones Cucu Y me golpeo detrás Cucu Nunca bata los bidones Cucu Como tú y los demás Si quieres puedes mirar Los que a ti te dan la gana Cucu Pero si intentas tocar Cucu Te daré una calcetada Cucu No te metas conmigo ¿Por qué? No te metas conmigo ¿Por qué? Yo sé que tienes dos mujeres Cucu Así que deja mi cucu Ea, ea, ea Ea, ea, ea Yo quiero que venga todo el mundo Comenzado hasta arriba Qué lindo es tu cucu Sabroso tu cucu Qué lindo es tu cucu ¡Me arrebato con tu cucu! Ea, 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 ea... Ea, ea, ea , ea, ea Ea, ea, ea Ea, ea, ee, ea, 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 eae Si me pongo pantalones y me golpeo detrás Nunca faltan los pirones, como tú y yo No me canso de mirar, pero yo quiero tocar A la pierna chavalita, yo quiero una roca Aplausos